La luna que tú le ocultabas a mi corazón. Lula, yo te doy las gracias. Lula, con todo mi amor. Lula, tú le has dado vida con esta noticia a mi corazón. Lula, dile que la quiero. Vete, dile mi dolor. Mira, que me desespero y que yo me muero solo y sin tu amor. Y que yo me muero solo y sin tu amor. Luna, mensajero, calma mi dolor. Anda y dile que la quiero con todo mi corazón. Deje la ventana abierta, confiando en mi destino. Entra la luna y me dice que quieres estar conmigo. Luna, mensajero, calma mi dolor. Anda y dile que la quiero con todo mi corazón. Luna, dile que la quiero. Dile que la necesito. Luna, lunera, cascabelera. Dile a mi amorcito, por Dios que me quiera. Luna, mensajero, calma mi dolor. Anda y dile que la quiero con todo mi corazón. La luna, la luna se está peinando. La luna se está peinando a la orillita del río. Quiere ponerse bonita y llevarte el amor mío. Luna, mensajero, calma mi dolor. Anda y dile que la quiero con todo mi corazón. ¿Cómo te haล espény de la verdad? No, 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 no y dile que la quiero con todo mi corazón. Ya no tengo mal, parece que el mal se está peinando con todo mi corazón. Deje la misma composición. Tú… por qué screening tú quieres… Luna mensajera, calma mi dolor Anda y dile que la quiero con todo mi corazón Oye ese secreto me tristeza, aunque mi corazón lo adivina Dímelo ya, no tan que más da, sin ella no quiero la vida Luna mensajera, calma mi dolor Anda y dile que la quiero con todo mi corazón Lleva un mensaje de amor, anda dile que me quiera Luna tú que la conoces, no esperes la primavera Luna mensajera, calma mi dolor Anda y dile que la quiero con todo mi corazón Luna mensajera, calma mi dolor Luna mensajera, calma mi dolor